¡Feliz martes, ten ante ustedes! Hoy es el cumpleaños del Negrito Araña. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Los amo mucho! ¡Necrita! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué actitud! ¡No! No puede ser, canto amor. ¡Oye, que vamos a hacer una de cada uno de la araña! ¡Casi para ti, amigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Felicidades, ni negrísimo! ¡Felicidades, mi negrísimo! ¡Felicidades, mi negrísimo! ¡Vamos a ponerme así! ¡Está muy empinado! ¡Sí, claro! ¡Me rombo la casa! ¡Ahorita va a salir un chip pendente! ¡Te quiero! Amigos, qué sorpresa, de verdad. La verdad es que yo no me voy a poner así muy... porque luego sí, aunque no creen que tengo corazón, sí lloro. Muchas gracias por su amor, por su cariño. SON 10 AÑOS DE... O sea, empecé aquí a los 42 años y empecé esta historia y ahora tengo 52. Cumplo 52, animal. Y Casiano ya quiere que... Casiano, luego, luego, generación. Todos quieren que... 52 en hoy. ¿Aquí arranque 42? En la carrera 42 semanas de nacido. Sí, y ahora tengo 52. Muchas gracias, los amo de verdad. A todo el público que nos ha seguido, mis compañeros, todos los que han pasado, también, obviamente, los productores y a la empresa, ¿no? Me llena de emoción porque hoy come aparte para mí desde, pues, exactamente hace 10 años. Así que los amo mucho. No quiero ya más mañanitas. ¿Sí me entiendes? Estas son las mañanitas que cantamos de David. ¿Cómo dice? Muchachos, de gritos, se las cantamos así. Ay, no. Gracias por tantos momentos, por tantas risas, por tantas lágrimas.